Con más de 30 años de experiencia en el mercado regional, Loto trae a El Salvador la lotería electrónica, la cual se encargará de generar mucha alegría y sobre todo, premios en efectivo a través de sus sorteos transmitidos en vivo por un medio televisivo. El embajador de la marca es Gregorio Pernia, más conocido en el mundo del espectáculo como el Titi, quien está de visita en nuestro país hizo la invitación para que no se olvide de comprar su billete de mucha suerte. Hay 1.800 puestos y más adelante vamos a avanzar más y se va a profundizar más el tema. 60 veces lo ha apostado, usted se compra 25 centavos de dólar y se gana 60 veces lo ha apostado. Se compra 100 dólares y se gana 6 mil, así de sencillo, puro dólar. Y aprovechó nuestras cámaras para contarnos su experiencia en El Salvador. Hemos estado en diferentes partes, en la playa, hemos estado en municipios, pero pues hemos compartido con mucha gente, nos hemos tomado la foto, hemos hablado, que me parece muy importante dedicarle tiempo a la gente, eso es lo que hemos hecho. Tengo una historia muy bonita de El Salvador, que fue hace más o menos 24 años, pasamos aquí a El Salvador, estuvimos más de 15 días en una playa, comiendo mariscos, comiendo pescados y a raíz de eso nació un hijo mío, producto del amor y producto del corazón salvadoreño, porque cuando llegamos a Guatemala, mi esposa se hizo el examen y estaba embarazada. Será en el mes de julio de 2023 que Loto iniciará operaciones en El Salvador y usted podrá comprar los billetes en 1.800 puntos de venta y es un juego que le cambiará la vida. ¿Y por qué elegimos a Gregorio Pernilla? Creo que por eso. Es un personaje, un actor colombiano de muchísimo éxito que transmite eso, esa alegría que con la marca tenemos, queremos que ustedes como salvadoreños la vivan. Cuando inicia Loto con sus juegos, inician en julio, los cuales desde ya les hacemos una atenta invitación, ¿cuál va a ser el costo? De 25 centavos de dólar. Y en medio de esta conferencia tuvimos hasta unos minutos para disfrutar. Porque usted con esa pinta, Dios santo, usted como que compró Loto, ¿yo? Loto y con la Loto va a comprar el Lote. Mira, puede comprar en una barbería, en una tienda, estaciones de gasolina, ¿usted le dice estaciones de gasolina? Los billetes de Loto podrán comprarlo las personas mayores de 18 años. Esta empresa de origen canadiense ya opera en Centroamérica y ahora abre operaciones en El Salvador. Javier Ponce, Telenoticias 21.